Lo sucedido el día miércoles por la tarde es en la zona de Barracas, en la capital federal, merece el repudio absoluto y contundente de toda la dirigencia política, en especial nuestra. La muerte de ese joven de 23 años, el asesinato de ese joven de 23 años, nos lleva a decir que se ha matado a un joven que defendía sus ideales con sus sueños, con sus utopías, y que la Argentina tiene que repudiar absolutamente y contundentemente estos hechos de violencia. Pero no solamente alcanza con el repudio. Además del repudio hay que encontrar quiénes fueron los responsables materiales, hay que acercarse a quiénes fueron los responsables intelectuales, quienes diseñaron ese operativo, si es que lo existiese, y caer con todo el peso de la ley y con todo el peso de la justicia alrededor de este tipo de circunstancias. Nosotros somos un gobierno que asumimos en el año 2003, cuando la Argentina estaba llena de cortes de calle, de piquetes, en general con una fuerte demanda alimentaria. Muchas veces nos criticaron porque no actuábamos con firmeza alrededor de esos cortes y nosotros siempre dijimos que no íbamos a reprimir la protesta social en nuestro país. Y por cierto, lo hemos cumplido. Por cierto, la Argentina durante estos siete años, a pesar de las distintas manifestaciones y movilizaciones sociales que existieron, nunca hubo por parte del Estado de un uso de la fuerza para reprimir esa protesta social. Así que nuestra condena, nuestra solidaridad, nuestra consternación, nuestro repudio y nuestro compromiso para investigar hasta las últimas consecuencias quienes han... encontrar a quienes han sido los responsables materiales e intelectuales de lo sucedido que terminó con la vida de este joven militante del Partido Obrero Ferreira. Dicho esto y expresado con absoluta contundencia, quiero expresar la alegría que sentimos todos los diputados del oficialismo y con algunos diputados de la oposición por haber este miércoles, haber sancionado con una mayoría importante el martes en la Cámara de Diputados de la Nación, haber logrado el dictamen sobre la ley que regula la fabricación, venta y distribución de papel para diario en la Argentina. Se hizo una reunión de cinco comisiones, había 153 diputados, logramos un dictamen, logramos 78 firmas sobre esos 153 diputados y nos permitió tener un proyecto de ley que todavía falta, un despacho que todavía falta que llegue al recinto para que sea convertido en una media sanción, pero ciertamente es para nosotros muy importante. logramos empezar a acercarnos a esto que todos reclamamos, que haya libertad de prensa o que haya mayores niveles de libertad de prensa en la Argentina. Es imposible que haya libertad de prensa cuando no hay libertad de competencia o cuando las condiciones de elaboración son absolutamente distintas entre un diario y otro diario. Lo que hace papel prensa en la Argentina es claramente discriminatorio para el resto de los diarios del país que no están dentro del sistema de clarin y nación. Y lo que busca este proyecto es que el papel de diario sea con el mismo precio absolutamente para todos. Que si hay falta papel de lo que se produce en la Argentina, lo que se importa también sea distribuido en forma igualitaria y que todos tengan las mismas condiciones como para llevar adelante esta actividad tan importante que es la publicación y el armado de los diarios en la Argentina. El proyecto obtuvo el apoyo de la mayoría de los diarios del interior del país y de muchísimos diarios nacionales, de tirada nacional, que obviamente son los que se han visto discriminados durante todo este tiempo por la posición dominante y casi monopólica que tienen clarin y nación alrededor del tema de papel prensa. Y la última frase es de despedida, la última reflexión de despedida para Luis Fernández Basual. Ese mismo día que teníamos la alegría de haber logrado ese dictamen, después de haber participado en la comisión de peticiones, poderes y reglamento, de haber terminado de trabajar a las 9 menos cuarto de la noche cuando terminó esa reunión, a las dos horas nos enteramos que en el camino de regreso a su casa el diputado Luis Fernández Basualdo de Formosa que había estado trabajando con nosotros durante todo el día yéndose en subte para su casa sufrió un infarto masivo y perdió la vida. La verdad es que sorprendidos, conternados, conmovidos por la noticia nos sentimos muy conmocionados por el hecho, por lo imprevisto, por haber estado trabajando con él hasta horas antes y sentimos muchísimo y seguramente vamos a sentir muchísimo su pérdida. Un abrazo muy grande para toda su familia, para sus hijos, para su mujer. Decirle simplemente que fue un excelente compañero, un gran estudioso de los temas, era nuestro puntal dentro de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, un gran conocedor de toda la cuestión energética de nuestro país, con profunda convicción, con profunda militancia y es una pérdida seguramente importante para todos nosotros.